Dejar expresadas nuestras últimas voluntades en un testamento es siempre recomendable para evitar problemas en el reparto de la herencia que queremos dejar una vez fallecidos. Los testamentos son una forma de dejar las cosas ordenadas. Es decir, si Juan Pérez tiene bienes, tiene casa, tiene finca, tiene vehículo, debe él dejar las cosas ordenadas, mejor hacerlo así. Entonces tenemos dos maneras de poder hacer las cosas ordenadas, de los bienes muebles e inmuebles. Atrás de un testamento abierto o un testamento cerrado. Si estamos hablando del testamento abierto, estamos diciendo que a las personas que van a heredar, decir los hijos, la masa hereditaria que va a quedar ahí, van a saber a quiénes les de y cómo los de y cómo se los va a repartir. Los testamentos abiertos es uno de los más habituales. Se trata de aquellos que realizamos con total transparencia y con ayuda de un notario, a quien expresamos nuestras últimas voluntades. Se necesitan tres testigos, un notario que esté facultado por la ley para cartular y la voluntad principal del causante, es decir, de la persona que en vida deja ordenadas sus cosas, sus bienes. El testamento cerrado, en cambio, es secreto hasta el momento de su apertura, incluso por el notario. En este caso, quien hace el testamento ya lo lleva al notario redactado previamente y solo hace entrega del mismo. El testamento cerrado es un poco más complicado. Como ni los dedos de la mano son iguales, pueden haber hijos e hijas que hayan alguna falta de comunicación, de buenas relaciones con papá o mamá que tienen los bienes. Entonces, ¿por qué lo hacemos cerrado? Porque puede ser que estamos dándole más a uno que a otro, porque si es un hijo bien portado, que respetó a su padre, a su madre, mantuvo los valores familiares, entonces en este caso, a ese hijo, a esa hija, le vas a dar con mucho gusto, quizás más que al que no le des nada. Porque es un hijo a lo mejor desobligado, está bien enfermo, no te va a visitar, se fue fuera del país y está como perdido, desaparecido, entonces le vas a dar como padre o madre al que esté pegadito a la base, pegado a la familia. Bueno, la orientación, el consejo más sano que es que hagamos las cosas ordenadas en vida para evitar problemas, porque cuando dejamos las cosas así sueltas, puede ser que uno se le vaya arriba al otro y vienen las inconformidades. Incluso en Nicaragua, por problemas de propiedad hemos tenido hasta muertos, hasta fallecidos, y las noticias sí lo dicen. Entonces, hagamos las cosas en vida de una forma ordenada. Si vamos a dejarlo, dejémoslo por escrito. Nora González, Noticias 12.